del médico Guillermo Carlos Abra Polo, alcalde provincial a través de la sugerencia de cultura, educación y deporte se ofrece la presente ceremonia de clausura del programa de vacaciones útiles 2017 denominado Diviértete y Aprende ¡Celuz! ¡Vamos de las palmas! ¡Vamos, Capito! ¡Las palmas! ¡Gusta! ¡Gusta! ¡Eso es lindo, nuestro querido Perú! ¡Galista! ¡Muñeteando, vamos! ¡Marcando! ¡Marcando! ¡Vamos, vamos, Capito! ¡Están manitos! ¡Gusta! ¡Gusta! ¡ существuemos! ¡Gusta! Los niños del taller de danza del centro de convención es dirigido por el profesor Luis Moyón se presentan con una danza arequipeña y venga, los aplausos para ellos esas alegres comparsas compuestas por jóvenes bailarines, danzantes demuestran alegría con su vestimenta de colores señoras y señores, regalémosle fuertes aplausos a estos jóvenes Bienvenidos señor licenciado Yossi de la Cruz funcionario de la Municipalidad de Suyana Muy buenos días ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos despidiéndose, niños y niñas de Héroes de Neca! Muy buenos días, soy Cristian y les voy a reclamar, un niño es vida, autor anónimo. Un niño es vida, es el actido de algún corazón. Un niño es fantasía, un niño es ilusión, la fe de cada día sembrará por Dios. Si un niño ríe, las flores ríen, si un niño llora, el sol se apaga, si un niño canta, los pájaros ríen, si un niño crece, florece el amor. Si un niño es un motivo de noche y de día, un niño es una fuente de mucha energía, un hijo de esperanza, un niño, un niño de la flor. Un niño es la promesa del mundo, un niño es la promesa del mundo ante Dios. ¡Gracias! Gracias al pequeño Cristian, muchísimas gracias. ¿Cuántos años tiene? Cinco añitos, ¿ah? Cinco añitos. ¡Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será por mi dentro mío llena dolor. Pude decidirte no volver, aquella noche yo morí. Desde esta noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñes a vivir, sin cada noche me muero de recordar. Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño, vive de mí. No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti voy a morir. Concurso de canto, vacaciones útiles 2017, diviértete y aprende, que organiza la municipalidad provincial de Suyana a través de la sugerencia de cultura, educación y deporte. Firma la licenciada Juliana Meira de la Cruz, sugerente de cultura, educación y deporte, el profesor Juan Álamo Madrid, profesor del taller de canto. Licenciada, por favor, para que haga entrega del diploma, más la medalla, más el regalo. Y el aplauso, primer puesto, encante infantil. Municipalidad provincial de Suyana. La medalla, diploma, encuncial y el objetivo. Vamos. Miñita, mira acá, niña. Para que me gusten los funcionarios. Los funcionarios de la municipalidad. Música A mi corazón ¡Gracias! 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 Ya se están despidiendo, se están despidiendo ¡Gracias! 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 Invitamos al público general a apreciar los trabajos Creación Literaria, Cosmetología dirigidos por los profesores y profesoras Ana Lucía, Serra Fuentes Anaís, Floriano, Calderón Amanda, Farzán Rodríguez Miguel Aysan y Monami García Los ayeres de música Los ayeres de música Tomando ya su medida de plazamiento Ahí están los ayeres de música Los ayeres de música Ubicándose respectivamente Son integrantes Ahí están Ahí están Son los ayeres Son integrantes del taller de música Que se ofrece la Municipalidad Provincial de Ciudad Sigue la exhibición entonces De los platos típicos A cargo de los mini-cheques Manualistas Son los ayeres de música 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 ¡Gracias! 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 Con amor, quizás la noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme viva una vez más. Este caso en realidad es debido a muerte. Necesito un buen amor urgentemente. ¡Ay, quítenme esta soledad! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero tú me abandonaste por ser pobre. Te casaste con una vieja que es muy rica. Y lloré, lloré, lloré. Noche tras noche. Caray, noche tras noche. Caray, noche tras noche. ¡Gracias! Ahora soy yo. Y viví tan listo. Dime un hogar. Cuando te perdí. Después, después yo te olvidé. Y te perdoné. Y no puedo hacer. Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. ¡Gracias! 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 La confianza brindada a esta gestión del doctor Carlos Cabra Polo Estamos trabajando por promover cultura, por educación, por deporte La verdad que ver a estos niños, el talento que tienen Es lo que nos motiva a seguir trabajando También quiero agradecer al personal de la sugerencia de cultura, educación y deporte Al personal administrativo también de limpieza A los docentes, promotores educativos y deportivos Ya que sin ellos ese trabajo no hubiera sido posible Agradecer también aquí la presencia del licenciado Yossi de la Cruz Gerente de Desarrollo Social A la licenciada Tania Polo Su gerente de programas alimentarios Y al licenciado Luis Ríos Su gerente de MUNA Agradecer a todos e invitarlos a participar de los talleres que vamos a ofrecer Ya de manera permanente y gratuita A partir del 20 de marzo hasta fines de diciembre Muchas gracias a todos en nombre de nuestro alcalde Muchas gracias licenciada Yossi de la Cruz El 20 de marzo reinicia nuevamente los talleres hasta el mes Nuestro alcalde, el doctor Carlos Tavarapolo Queda clausurado este bonito y protegido taller de vacaciones útiles Muchas gracias y los esperamos a partir de marzo Verenemente para todas las academias municipales Gracias 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 Gracias